Hola, muy buenas noches. Por aquí les voy a mostrar el circular para la tienda CVS. Estas ofertas comienzan a partir de febrero 4 a febrero 10. Y vamos a comenzar con las ofertas. Por aquí tenemos las vitaminas, compra una y la otra queda gratis. Los cosméticos Covergirl, compra uno y el otro a mitad de precio. Por aquí tenemos esta oferta de las sodas que van a estar a 3 por 10. Y compra 15 y recibirá 3 dólares de extra books. También tenemos los cosméticos Maybelline. Compra 2 y recibe 5 dólares de extra books. Y aquí nos marca que la maquinita roja nos va a dar un cupón misterioso. Recuerden para chequear ese cupón misterioso a partir del día jueves. Antes de que comience la oferta pueden saber en CVS.com. Ahí pueden saber de cuánto va a ser ese cuponcito. Por aquí tenemos los cosméticos L'Oreal. Compra 12 y recibe 4 dólares de extra books. Los cosméticos Revlon compra 12 y recibe 4. Y el límite es 6. Por aquí tenemos el Tide y Oil Game. 5.44 menos 2 dólares del cupón de la aplicación. Les quedarían 3.44. Vamos a ver también aquí tenemos son como chocolatitos. Si no me equivoco y se compra uno y el otro a mitad de precio. Y dice que un dólar off en 2 es un cupón que les va a dar la máquina roja a partir del día domingo cuando comienzan las ofertas. Por aquí tenemos los chocolatitos 2 por 6 menos 2 dólares que recibirían 2 por 4. Las sodas 2 por 2. Vamos a ver qué más tenemos de ofertas. Compra uno y el otro queda gratis. Las fragancias dice compra dos y recibe 10 dólares de extra books. El Downy Bounce el precio será 6.49. Y en la aplicación de CVS habrá un cupón digital de un dólar quedándoles a 5.49 después del cupón. El Gain o Typhots 4.94 menos 2 dólares del cupón de la aplicación 2.94. El All Snuggle compra uno y el otro queda gratis. Y nos van a llegar cupones. Allí marca, no marca de cuánto, pero nos van a llegar cupones. Windex Ziploc 2 por 5. Compra 12 y recibe 4 y el límite es 1. El jabón de trastes Don, los pañitos Puff. 99 centavos menos 25 centavos del cupón de la aplicación. 74 centavos. El papel Charmin y las toallas Bounty 9.99 menos 1 dólar del cupón de la aplicación 8.99. Vamos a ver qué ofertas más tenemos por aquí. Los cosméticos Wet n Wild compra 10 y recibe 5 y nos van a llegar cupones. Allí marca. Los cosméticos Sallie Hansen compra 12 y recibe 6. Los cosméticos Alme compra 12 y recibe 4 y el límite es 6. dulces, chocolatitos, compra uno y el otro a mitad de precio. Cosméticos NYX compra uno y el otro a mitad de precio. Los Physician Formula compra 15 y recibe 10 dólares de extra box. Los cosméticos Milani compra uno y el otro a mitad de precio. Los chocolatitos estos de aquí, 2 por 6 menos 1 dólar que reciben por la compra de 2, 2 por 5. Estos de por acá, 2 por 6 menos 1 dólar de un cupón móvil, 2 por 5. Los chocolatitos compra 2 y el tercero será gratis. 3 por 3, compra uno y el otro queda gratis. Los L'Oreal Advance o el Vive Hair Care 2 por 8, compra 15 y recibe 5 dólares de extra box. Los Fructis Shampoo Acondicionador 2 por 7, menos 2 dólares de extra box que reciben por la compra 2 por 5. Las Eucerin, compra 20 y recibe 10 y va a venir cupón de 2 dólares. Los Herbal Essence 2 por 7, menos 2 dólares del cupón, les quedaría 2 por 5. Los Nexus compra 20 y recibe 10. Los Garnier Facial Care, los Garnier Facial Care, compra 2 y recibe 5. Las pinturas para el cabello L'Oreal Preference o Excellence, 2 por 17 menos 4 dólares que reciben. En la compra de 2, 2 por 13, los Reblon Pinturas para el Cabello, 2 por 6 menos 1 dólar del cupón, 2 por 5. Select Dove o Santibes, compra 1, el otro mitad de precio, compra 2 y recibe 2. Los L'Oreal Facial Care, compra 30 y recibe 10. Para las personas que la maquinita roja les dé cupón para facial, aquí les podrá quedar una buena oferta. Si tienen cupón de porcentaje, también les podrá quedar muy buen precio o hasta gratis. Compra 1 y recibe 10, que serían secadoras, me imagino, productos que califiquen. El Body Wash Sub Swap, 2 por 8, menos 3 dólares de extra box, 2 por 5. Select Secret, Gillette, Clinicar o Old Spice, compra 1, el otro mitad de precio, compra 2 y recibe 4. Y ahí nos marca que van a llegar cupones. Dove de Gris, compra 1 y el otro mitad de precio y llegarán cupones de 1.50. Por aquí tenemos la oferta de las bebidas, Bus Compra 1 y la otra mitad de precio, compra 4 y recibe 10 dólares de extra box. Así que parece que la oferta va a estar aún mejor. Si tienen cupón de la maquina roja, les puede quedar gratis y con ganancia ya con los cupones. Estas bebidas van a estar a muy buen precio. Compra 1 y el otro mitad de precio. Las pastas Colgate, 3.99, menos 1 dólar del cupón, 2.99. Compra 1 y recibe 1.50 de extra box y el límite es 2. El enjuague bucal Colgate, 5.99, menos 1 dólar que reciben y menos 1 dólar del cupón, 3.99. El enjuague bucal Cres compra 2 y recibe 3 y el límite es 2. Los cepillos Colgate, 3.99, menos 2 dólares que reciben y menos 1 dólar del cupón, les quedaría 99 centavos. Si la máquina roja les dio cupón para cepillos, tal vez les puedan quedar gratis. Por acá tenemos los pañales Pampers, 8.99 y la oferta es compra 30 y recibe 10. Por aquí tenemos las cajas de pañales, 25.99, compra 30 y recibe 10 y es la misma oferta. Siempre que realicen una oferta, chequeen que no vaya a ser la misma y la van a realizar varias veces y así ya no les va a imprimir el extra. Siempre chequeen los números, los códigos que tienen en la oferta y ahí se pueden dar cuenta si es la misma o es una oferta diferente. Los rasuradores Chic desechables compra 1, el otro a mitad de precio compra 15 y recibe 5. Las toallitas marca Pampers, 6.99, compra 30 y recibe 10. Y es la misma oferta que de los pañales Pampers. Chilet o Venus compra 2 y recibe 6. Similac es fórmula, compra 2 y recibe 5. Claritin, 18.99, menos 3 dólares del cupón 15.99. Advil, compra 1 a la otra mitad de precio y nos va a llegar cupones de 2 dólares. Por aquí tenemos esta oferta, compra 30 y recibe 10 y estarían calificando todos los productos que están en el recuadro amarillo. El papel Scott estará 6.99, la toalla Scott 5.99, Kleenex 99 centavos, las baterías Duracell 11.99, el jabón de trastes Ajax 99 centavos, Lysol, compra 1 y el otro gratis. Por este lado tenemos el jabón líquido de manos SubSwap, 1.99, menos 1 dólar del cupón instantáneo que estará dando la máquina roja a partir del día domingo. A todas las personas después de ese cupón instantáneo les quedaría 99 centavos. Y por acá tenemos el detergente Armand Hammer que estará a 1.99, menos 1 dólar del cupón que nos llegará, quedaría 99 centavos, que es muy buen precio. Los cereales 1.99, Kress compra 1, el otro mitad de precio. Y estas son todas las ofertas que tengo para ustedes, ya después les estaré compartiendo algunos planes de compra sobre estas ofertas. Muchísimas gracias por mirar el video, no olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video.